¿Cómo podemos definir la corrupción y sobre todo qué factores o condiciones se presentan para que una persona cometa este delito? Lo primero es que definir la corrupción, la podemos definir como aquel sobrecosto que se genera en cualquier actividad pública o privada que no se justifica y es cuando unas personas se aprovechan de lo público, de lo privado, de su poder para un beneficio personal. Eso es lo que uno podría definir como corrupción en grandes, digamos en general. Para que la corrupción se dé, se dan tres elementos importantes. Uno es la oportunidad, que es ese espacio donde dice la gente, uy aquí tengo una gran oportunidad para hacer algo. Lo segundo es la situación financiera, cuando la persona no tiene las condiciones o tiene algunas dificultades. Y lo tercero es la racionalización psicológica, es decir, eso que en tu mente te dice que debes hacer o no hacer algo que no está bien. Entonces ahí se da como una generalidad de la corrupción. Juan Carlos, entonces, ¿qué estrategias podríamos implementar para que personas malintencionadas no se apropien de los recursos públicos y menos en esta época de crisis? Las recomendaciones para esta época en donde el COVID nos afecta y el tema de transparencia se ha vuelto complejo son las mismas que puede dar transparencia internacional. Uno es el tema de los datos abiertos, es muy importante que las entidades los publiquen. El segundo es el tema de los recursos, identificar bien el tipo de recurso, hacia dónde van y cómo llegan. El tercer elemento tiene que ver con la rendición de cuentas. Es fundamental que las entidades hagan rendiciones de cuentas y que tengan un manejo comunicacional fuerte. No significa gastar más en publicidad o promocionar cosas que no valen la pena. Hay otro tema que es el de los conflictos de intereses. ¿Cómo hacen las entidades y las personas para definir esos conflictos y no contratan personas que no tengan esas condiciones? ¿Qué me enlaza con lo que es garantizar la competencia económica? Eso es fundamental porque tenemos que tener eso claro. Y por último, el seguimiento a la gestión con medios tecnológicos. La Contraloría lo está haciendo bien, me parece a mí que están haciendo un buen trabajo en asocio con la Fiscalía y la Procuraduría, pero se requiere muchísima voluntad de todos. Juan Carlos, entonces, finalmente, ¿cuál es ese llamado a la reflexión que debemos hacer todos frente a un tema tan delicado y tan triste como es el caso de la corrupción? Para terminar, y esa reflexión es importante, yo creo que hay que entender que la corrupción es un elemento cultural que afecta a la sociedad, hace mucho daño. El 2% de todos los empleados públicos y privados es corrupto y nadie va a cambiar eso. El 18% de todos los empleados son personas totalmente honestas, pero el 80%, esa masa grande, es la que se adapta y esa es la masa que permite que esto pase. Así que trabajemos sobre la cultura y la cultura no es tocar piano, es mucho más que eso, eso es una expresión artística valiosa, pero hay que ir más allá. La cultura como acuerdo social de comportamiento es importante que todos tengamos claridad en eso para poder solucionar este tema de la corrupción. Así que los invito a que trabajemos en eso, apoyémonos, tengamos más capacidad, más criterios. Esos tres elementos no pueden influir sobre nosotros y debe pesar más el poder, el bien común. Toda la sociedad debe tener unas mejores condiciones y luchemos contra la corrupción. Juan Carlos, muchísimas gracias por tus apreciaciones y por tus consejos y reflexiones sobre este tema de la corrupción. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.